Insólita ola de calor en Paraguay con temperaturas por arriba de los 30 grados, sí, en pleno invierno. Esto está pasando ahora en el país vecino, están viviendo un verano. 35 grados se ha registrado en la capital de Paraguay y según la Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay, el país enfrentó una ola de calor durante los últimos días con temperaturas que alcanzaron los 39 grados centígrados en algunas áreas a pesar de la temporada de invierno. Los residentes de Asunción se dirigieron a las calles y a las playas directamente el día domingo para refrescarse ante estos 35 grados que los acompañaba de temperatura, calor en pleno invierno en Paraguay.